Música Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y esta tonta tensión no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escuchen como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que su buena morada Cuéntale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntale que espero tu regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo olvidar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y esta tonta tensión no me lo deja Y esta tonta tensión no me lo deja Y esta tonta tensión no me lo deja Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que su buena morada Cuéntale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntale que espero tu regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo olvidar dentro mío Y seguimos bailando A la manera de grupo sensación Y dice A ver las chicas que la saben cantar Que la canten junto con Cintia ¡Vamos! ¡Anímense! Aunque el vecino la escritique No importa Esta tonta Sabe sobre tus mentiras Sabe sobre tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quiero que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentiras se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentirosos Corazzo mentirosos No tienes razón Estás muy loco Mentirosos Corazzo mentirosos Te vas a repetir Cuándote con otro Ya no vuelvas Sentido, cuando yo te libro Mi corazón no tiene frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentiras se acabó Se acabó Y me dijo Basta, basta, basta Mentirosos Corazzo mentirosos No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentirosos Corazzo mentirosos Te vas a repetir Cuando estés con otro No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón Con nogle Con un Living Perdón Crafo